¡Suscríbete! Pero espero poder disfrutarlos Acá vamos Ok, con el izquierdo Prendemos esto E es el inventario Click and drag icon to save a kingdom Ok Con el click agarramos las cosas Bueno Con espacio las agarramos Con el click agarramos con la mano vacía Click izquierdo o derecho usamos el ítem WSD Shift Corremos Espacio cerca a un campamento Como que guardamos la partida No le apuntemos a la gente Bueno Como que la oscuridad intentará Atraparte Yo voy a traducir así medio chipanguito Un perro ¿Qué estás haciendo aquí? Tal vez debería seguirlo Bueno Primero tengo que tener una antorcha Bien Antorcha Y Vamos con una espadita Bien Ok ¿Qué es esto? No sé Pero no lo podía agarrar No No Me fui Esto era No sé si esa era la justa marca que había visto O era otra Me parece que tengo que Ahí está No sé que agarré Ah Como bala de metralleta parece Pero agarrame la mano Mierda Ok Bueno Vuelve medio fácil No No quiero ir para arriba Bien Tengo que ir para la izquierda Parece Esos reflejos No veo nada O sea Sí Ya sé que el sentido No es ver nada Pero Tirame un centro Algo ¿Qué tengo que hacer? Estoy caminando No más Acá está Hola Hola ¿Por qué no lo puedo matar? Ahí está No te muevas No sé qué mierda está diciendo Eh Te tengo que dar todo lo que tengo ¿Lo tengo que matar? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Bueno No sé si tenía que matarlo Pero Bien Estos son Bueno Más balas De metralleta Genial No sé Para dónde Carajo Tengo que ir Encima La Luz Se va Achicando Y asumo Que cuando Ok Guardamos ¿Cómo mierda agarró esto? Ahí está Bien Esto acá Y esta vengala acá Supongo que puedo cargar No No son estas balas ¿No? No Bien No Igual Me gusta más La La espadita Como que se van Camar los trapos La espada ¿Viste? Van ganar los trapos Estaría bueno Estaría bueno saber ¿Qué carajo Tengo que hacer? No se Ok Bueno Solo déjame saber ¿Tengo que matarlo? Bueno Él disparó Primero Les juro Que él Disparó Primero Bien ¿Cómo hago esto? Vamos a guardar esto acá No puedo Puta madre No puedo Give me what you got Or you're dead Don't look at me Dame todo lo que tenés O morirás Miren que lindo que es eso Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a agarrar Esto No Tengo que Es bastante tedioso La manera que Bueno Esa tiene una bala Y si Soltamos esto Bueno Esa tiene una bala 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 Esa tiene una bala